En la mañana de este lunes, inicio de semana, era notorio ver un gran número de vehículos circulando con total normalidad, así también gran afluencia de personas en las calles de la ciudad. Si bien el distanciamiento social ya nos está respetando, por lo menos el uso de mascarilla como medida obligatoria de prevención sí se lo está haciendo. Muchos ciudadanos destacan la importancia de hacer uso del tapabocas o mascarilla. Bueno, esto es como nos pusieron como una ley, pero no es ley, es indispensable tener la mascarilla, responsabilidad de cada persona. Es necesario porque nos protegemos, digamos, de los antivirus, tenemos que cuidarnos nosotros mismos, si no nos cuidamos nosotros, querernos uno mismo. Es lo importante porque esto nos libra del virus, es lo único, si no es la mascarilla. La mascarilla es muy importante ponérsela, primero para si uno pues ya tiene un problemita de gripe o por mala suerte esto del COVID, no contagiar a los demás, lo importante es no contagiar a los demás. Para este 2020 el uso de ese artículo de protección se ha convertido en una prenda más de nuestro vestuario, por ello también se puede observar una infinidad de diseños, tamaños y colores, pues lo más importante es protegerse de algún modo. Sin embargo, según indican los ciudadanos, aún se puede observar a algunas personas que no utilizan ningún tipo de protección. Bueno, los que no portan la mascarilla son muy irresponsables y esta tarea le queda a las autoridades para que pongan fuertes sanciones para aquellas personas porque están atentando contra la vida de otras personas. Que se puede quitar, no se puede contagiar, sí, eso a todos digo que hay que tener la mascarilla. ¿Y los que no se ponen? Es un riesgo, ya puede contagiarse. Y es que a raíz de esta pandemia muchos negocios tuvieron que cambiar la elaboración de su producto principal para elaborar y vender mascarillas. Así también se puede observar a muchos vendedores informales expendiendo ese producto libremente en las calles. Para Mundo Visión, Carola Gila.